Los locales estamos muy preocupados sobre el tema de la delincuencia y lo injusto es que nos echan la culpa a todas las discotecas cuando nosotros no somos... ¿Las discotecas que usted representa? ¿Tiene su equipo de seguridad? Sí, todos tenemos nuestro equipo de seguridad y seguridad son todos... todos trabajan pues, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel que hace entonces la policía y los serenos? ¿Cuál es el papel que cumple entonces la policía y los serenos? Ellos indican que permanentemente monitorea esa zona. Sí, hay solo días que están ahí, no es todos los días. A veces están un ratito y luego desaparecen. Eso debe ser pues que la delincuencia más para por esos lugares y todo eso. ¿Qué proponen? ¿Qué van a proponer a las autoridades? Vamos a ponernos de acuerdo todavía. Claro, vamos a ponernos de acuerdo todavía para poder tomar algunas decisiones también. Ya hay temor, ya hay miedo. Exacto, sí. Muy bien, hemos escuchado ahí una palabra. Bueno, así de caballero, con temor, con miedo, con todo lo que está ocurriendo en la zona del Barranquito y muchas otras discotecas. Así es, y en realidad con toda Huaraz. En realidad Huaraz es una ciudad turística que es un destino para todo el Perú y lamentablemente no solamente en la zona de Barranquito y lamentablemente no solamente en la zona de Barranquito, sino en Tóvaraz. Tenemos varios problemas de inseguridad ciudadana y una de las iniciativas que tiene la asociación es justamente luchar de manera conjunta acerca de este terrible peligro que aqueja a los ciudadanos. ¿Ustedes se han visto y han sido víctimas de extorsión, de cobros? De todas maneras, no solamente una sola empresa, son varias empresas que tienen este tipo de amenazas, inclusive de extorsiones. De todas maneras, siempre buscamos como empresa, como asociación, tener un bien común y en realidad como muy buenos empresarios huarazinos, empresarios que trabajan constantemente e invierten y dan trabajo para muchas personas, buscamos de esta manera que todo esté tranquilo para nosotros también.